En 1914, cuando se discutía el apoyo en Alemania a impulsionar en la Primera Guerra Mundial, hubo un solo voto en contra, el voto de Viernes. Desde entonces, el voto de Viernes ha sido un voto histórico, porque él sostenía que Alemania no debería involucrarse en la guerra. Todos los demás, inclusive los de su partido, votaron a favor de la guerra. Y Alemania fue destruida durante la guerra. El único que tenía razón era el de la guerra. Y seguiré subiendo a defender las ideas que tengo acerca del Estado y las funciones del Estado. En este punto de lo de las instancias infantiles, yo ya lo planteé. La solución es muy simple. Obligar a todos los patrones a que den de alta en el Seguro Social a sus trabajadores. Y al Seguro Social a que proporcionen guardias infantiles. Lo que propuse es simple. Hacer cumplir la ley en él. Así. Número dos. Voy a hablar sobre los repugios. Y lo voy a hacer porque tengo experiencia completa. Su servidor fue impulsor de Casa Amiga en los noventas para enfrentar el problema de los feminicidios en Ciudad de Buenos Aires. Mucha, por no decir casi todas las fuerzas del PAN, se lanzaron en contra nuestra. Porque estábamos denunciando que había feminicidios en un gobierno dirigido por Francisco Barrio. Y el Ministerio Público de Barrio, el Procurador de la Zona Norte, tuvo el descarro de decir que el problema de las mujeres asesinadas se debía a que acudían a las mujeres asesinadas, donde no debían vivir, y que vestían minifalda y provocativamente. Y que andaban solos. Por eso, explicaba el Partido de Acción Nacional de los Reunicidos en Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos que luchar a un breve fuerte para poder establecer el primer centro de crisis para mujeres en situación de alto bien. A una de las usuarias de Casa Amiga, la asesinaron ahí en las puertas de Casa Amiga, porque el gobierno del PAN nunca nos autorizó seguridad pública para proteger Casa Amiga. La asesinaron en la puerta. De ahí partió nuestra idea de formar un refugio en Ciudad Juárez. Un refugio para mujeres en alto bien. Lo establecimos. Lo formamos. El gobierno municipal nos prestó un centro comunitario destruido, en ruinas. Entonces, lo adaptamos, lo acercamos con todas las vías de seguridad. El gobierno del Estado no apostó. Acudimos al gobierno federal. ¿Saben cuál secretaría fuera que nos apoyó? La Secretaría de Salud. Así. La Procuraduría General de la República no reconoció que el problema de la seguridad de las mujeres que estaban en riesgo de perder la vida fuera responsabilidad de ellos. El Ministerio Público, el Procuraduría General del Estado, no aceptó que la responsabilidad de proteger a las mujeres en riesgo fue la responsabilidad de ellos. El presidente municipal nos prestó un edificio. La Secretaría de Salud nos daba fondos únicamente para trabajar de abril a diciembre. Y de enero a abril, teníamos que sostenerla con recursos de los propios asociados. Después, ha habido cambios de la ley. Y ahorita la ley es tan clara como la ley del Seguro Social. No hay salida. La autoridad responsable de brindar el apoyo, la protección y las vías cautelares a las mujeres y niños en riesgo es la Vistalía General del Estado. No las asociaciones civiles. No la Asociación Civil sin Violencia. No. Es el Fiscal General del Estado el responsable. Y entonces ahora que la Secretaría de Salud no envía la convocatoria para nuevos subsidios estamos acusando al gobierno federal de cerrar los refugios. Esa es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del gobierno del Estado. Es responsabilidad de nosotros que debimos haber asignado recursos a los refugios que hay en el Estado. Y ¿saben qué? Nuestros peores problemas en el refugio han sido con los policías ministeriales porque intervenimos cuando están los divorcios, cuando está la crisis con un lugar y protegemos y protegemos a la mujer y a los hijos y el macho destrazado del policía ministerial sabe y siente que no puede separarlo de su mujer. y él sí sabe dónde están y van y nos ha causado fuertes conflictos. Esa es la realidad porque nosotros no podemos con un velador enfrentar a los ministeriales llamados. Entonces se necesita que el Estado el gobierno del Estado asuma su responsabilidad no que el gobierno del Estado o no que el Congreso del Estado esté pidiendo que el gobierno federal siga desviando recursos de salud para proteger a las mujeres cuya responsabilidad del gobierno del Estado. Así de fácil. Las restancias infatiles son responsabilidades del Estado a través del seguro social. los centros de protección de los refugios son responsabilidades del Estado a través de la Secretaría General del Estado. No cambiemos las responsabilidades sociales porque si no finalmente todo el mundo va a ser responsable de algo que no cumple y seguiremos aquí aunque tenga solamente un voto que me respalde. A lo mejor ahorita ya ni ese voto me va a dar la verdad pero seguiré insistiendo que el Estado tiene su responsabilidad y el Estado debe cumplir su responsabilidad y de asociar